Ojo eh, porque creo que hay una mina ahí, yo no se que veras eso Ojo porque son dos equipos Ya bajé un wey aca Pero parte el otro equipo eh Mate a uno, pero no voy a dormir Ya remate a los que estoy avisado Ah, creo que llegué primero Ahí adentro debe, a ver alguien arriba wey Si wey, ojo arriba No, ahí está todavía un wey ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo la arma, en la silla Ya lo va, ya, 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 team wipe Una buena luz ¿Ya ves? Ah la verga Aquí lo tengo wey, lo puedo matar wey, pero el peo es que está no se puede A ver, tú disparale a ese wey Si dale su madre, yo también si ya Ya lo va wey Ya bajé a otro wey El otro viene más atrás wey Acá de este lado wey Me cego Le tiré al escudo eh Se revivió no Se revivió, que revivió Vámonos a la verga El que se revivió está ahí luego, luego eh Ya los granos maté ya no sé Váyanse para atrás, váyanse para atrás, váyanse para atrás Porque creo que hay bien otro equipo wey Ya no traigo wey, ya no traigo wey Ya no traigo wey Ya no traigo wey Ah ok ok wey No sé si quieren todavía los del boom Viene un wey acá atrás, viene un wey acá atrás Viene un wey acá atrás Vienen un chingo wey, por acá atrás eh Cuidale Este buen otro hay armor Está atrás del árbol wey No de este de aquí Ya está muerto wey, nada más falta atrás del camión El de atrás del camión wey Si la mara, ya tumbé a uno wey Ojo, porque el otro pendejo está cayendo eh Ya me está cuidando la mara, necesito un pelo Ahí atrás del... Te va a llegar por atrás el wey No, ya se fue Por atrás se iba a correr Si ya lo vi, ya lo vi De la izquierda nodo ya Ya estiré el escudo de arriba Ya, lo bajé Ya está bajado, pero no se sabe No se si hay mas raza, no UAV arnolo Ya no fui Voy a comprar otro No ya ya, pero no lo tienen Esta ahi adentro y se metio ahi Esta solo de todos modos Aqui hay un armor plate Dejen yo comprense, se comprense el revive Se comprense el revive No me compre otro UAV Que pendejazo Ten ten ten, alcanzamos a juntar para... No, no es cierto Nadie me va a matar Nadie me mata No mames, eres la persona mas muerta del juego Más mortal Más muerta mortal A la verga Ya, ya vi Donde, donde, donde Ahí por el Deja te curo we Nadie me va a matar Soy non mortal, non inmortal Doña Lo mas seguro es que se vengan a las casas de acá wey No se cuantos sean wey Se van a meter a la casa amarilla Tírala 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 Ya se metio a la casa amarilla Casi lo tumbo wey Uno esta en la casa amarilla Son varios eh wey Tras el equipo wey Wey vamos a tener que chingar a esos weyes Porque va a valer verga Esta tras de la casa amarilla Esta tras de la casa eh Si, pero uno se metio Uno si debe estar adentro Ya esta dentro de la casa wey Es que son varios wey Son varios wey Bajo, 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 bajo Ponganse verga porque son varios wey No son la mentira no wey Si le dio Ahi esta dentro de uno wey Casi lo tumbo wey Ya se movio Ya bajé a uno ¿Te pegaste a alguien? Ya team wipe, team wipe, team wipe Vamos, no había uno Y ojo acá adelante wey No mames wey Nos vinimos por el lugar más Trae más Trae mi rocket Ah no no se orte Te doy No hay para mi Espera Rata me piso detenerme wey Que guadado wey No mames los pedos Que esa fábrica va a quedar Aquí hay un wey Aquí hay un wey Atrás, atrás Ahí Lo mate Pégase aquí, pégase aquí wey Pégase aquí wey Soy team wipe wey Soy team wipe wey Team wipe Ojo la fábrica wey Este va a pegar la zona de atrás Vente Rafa Q Si, si Hubieras looteado a ese wey Pero no había Le hice igual bang al pendejo A ver, aquí te doy los besos Ah, sí, vamos atrás Agarra los hornos, agarra el ropa Ya, ya, con estos, güey Porque yo traigo todavía más, güey Vénganse, güey Ojo a la fábrica de nuestro lado izquierdo, eh Ahí van, güey Ya lo vi A ver, compter Ya lo maté Nada más quedan dos, güey, dice Ojo a la casa, güey Ojo a la casa, güey Yo checo la casa, ustedes chequen al lado de izquierdo, güey Bonito que alguien me ayude si algo, güey Ok Adentro la caja, adentro la caja, adentro la de la Voy a aventurar un clúster Está ahí adentro, está ahí adentro, está ahí adentro Son equipo, ¿no? Son equipo Va a tener que salir ese güey Ya me dio, güey Va saliendo el güey Ya tumbé uno, güey Está tumbado uno, eh Está tumbado uno, güey ¡Ah, carajo! ¡A la derecha, a 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 la casa, a la casa! No se asome, nada más quedense ahí, güey Quédense ahí, yo me curo, yo me curo, yo me curo Quédense ahí, ya, la señora Ok, ok Nada más la casa, güey Ya está muerto, dice Arnold, el de la derecha, ahí está muerto ¿Ya lo viste, güey? Me estoy curando, eh Está aquí atrás de la... Espérense, nosotros no vamos a tener que mover la guanta Está atrás, está atrás, está atrás, está atrás En la casa, ¿no? Ojo a la derecha Está adentro, güey, ya le di, le di, le di Se va a mover por atrás, güey Está arriba, me cuyo, está arriba Ya Buena, güey Me iba a matar, güey Ese puto si se pasó para allá, no sé cómo Buena, buena, buena Buena, buena Ve no más, pinche guapo, hermoso Ve no más ese chingonazo ¿Quién la trae? ¿La traes tú, Rafa? A la tarde A la tarde A la tarde Gracias por ver el video.